¡Hola chicos! En el vídeo de hoy vamos a hacer un reto especial que se va a llamar El último jugador en pie gana la partida Y el premio van a ser 500 gemas, ¿vale? Así que va a estar bastante interesante Pero además deciros que si en los comentarios ponéis vuestro nombre de SG Voy a hacer un pequeño sorteo de 500 gemas más a dos personas, ¿vale? Va a haber una norma que va a ser que solo se permite el emoticono del puño Y ya veréis un poco que sorpresas les tengo preparadas porque Va a ser un poquito especial esto, ¿vale? Así que ¡comencemos! El primer mapa va a ser Lost Temple y en esta columna que hay un puño que entra y sale Básicamente se va a permitir estar encima de esta columna y de este puño En el momento que pisen el suelo o caigan al vacío estarán eliminados Así que ¡comencemos! Bueno chicos, ya estamos aquí, así que ya están los cuatro posicionados Y ahora van a esperar a que yo diga ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Venga, a ver quién es el ganador Recordemos que pueden estar en este puño que entra y sale también se permitiría Ya ves, Rice no se ha llegado a caer Ahí tenemos el primer eliminado Rice, estás fuera, deberías de quedarte abajo Tenemos a Haku eliminado Queda Fer y queda Dani Vamos a ver, vamos a ver Y gana Dani, se lleva el primer punto Venga, tres, dos, uno ¡Ya! ¡Uh! ¡Qué rápido han eliminado a Haku! Que se libra Pero Rice está fuera, Rice estás fuera Tienes que quedarte abajo Vamos a ver, vamos a ver ¡Uy, uy, uy, uy! Hemos hecho que no se valía patada Pero bueno chicos, ahí la patada, no sé qué ha pasado, eh Tenemos a Haku que está aguantando Tenemos ya el último minuto de partida Vamos a ver si lo podemos grabar Fer... ¡Uy! ¡Con Fer, eh! Casi, casi Vale, tenemos a alguien fuera Tenemos a Fer fuera, queda Dani, queda Haku Y vuelve a ganar Dani Ya estamos otra vez aquí, se nos había terminado el tiempo Así que vamos con esta segunda partida Recordemos el marcador Tenemos a DaniFix con dos puntos Y el resto de jugadores con cero Vamos a ver quién falta por llegar Tenemos a Haku que es el más lento ¡Venga Haku! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Bueno, 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 esto empieza a tope Vamos a ver, voy a cambiar el ángulo Vamos a verlo por aquí ¡Uy! ¡Con Haku! Se... se libra de momento ¡Uy, uy, uy! ¡Haku! ¡Uy, uy! ¡Por ahí! A ver si puedo coger un poquito de altura Para verlo mejor ¡Epa, epa, epa! De momento, ninguno eliminado ¡Y Haku, eh! ¡Cómo busca ahí! ¡Y... ¡Buah! Creo que estoy intentando eliminar todos a la vez a Dani, eh Recordemos que si gana Dani Ganaría el... ¡Uy, no! ¿Qué ha pasado ahí? Dos eliminados a la vez Y vuelve a ganar Dani 3 a 0 No me lo creo Pero, vale, pues básicamente de momento Gana el mapa de... De... De Lost Temple Danifix, ¿vale? Pero ahora os voy a poner otro mapa Vale, esta vez hemos elegido Humble Stumble Y vamos a hacer que tengan que jugar En esta plataforma central Y lo mismo de antes, ¿no? Si caen fuera de esa plataforma Están eliminados Hay que ir muy rápido Porque solo tenemos un minuto Así que 3 2 1 ¡Ya! Ya podéis empezar Las hostilidades Dani está fuera Dani, no hace falta que vuelvas Estás eliminado ¿Tenemos por ahí otro eliminado? Sí Te he visto fuera, eh Te he visto fuera Te he visto fuera Para de trollear, hombre Eh... Fer, yo te he visto fuera, eh Lo siento Pero deberías salirte fuera Ahí está Tenemos al Rise Tenemos a Hako ¡Y gana Hako! Vale, yo creo que esta vez Como tenemos muy poco tiempo en este mapa Tal cual lleguéis allí Y ya se activó No lo haremos cuenta atrás, ¿vale? Así que en cuanto lleguéis A la plataforma central Ya podéis empezar a soltar puños Recordad que es solo puño, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ver por aquí Uy, 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 uy No es primer puño para Fer Fer, fuera Le meten combo entre Hako y Dani Cuidadito ahí Hako fuera Uno para uno Y vuelve a morir Rise solo Y gana Dani Vale Pues de momento tenemos a Dani Tenemos a Hako Con un puntito Ahora sí que esto empieza Hako llega al último Vale, vamos a ver un poquito Por aquí tenemos a Rise Fuera No, consigue librarse Dani está fuera Se despistó Cuidado por ahí Otro Lo tenemos a A Fer fuera Tenemos a Hako Contra Rise Batalla épica De momento Cuidado Uy, gana Hako Hako 2, ¿no? Si no me equivoco Gano Estamos de vuelta En humble stumble otra vez Vamos a ver si esta vez gana Hako Consigue las 3 victorias Y así no tenemos que estar más entrando a este nivel Porque nos está dando ya pereza De que dure tan poco Y no nos deje casi tiempo Para hacer más que una ronda, ¿no? Seguido de Fer Luego Rise Rise Ni ha llegado Así que lo vamos a dejar Que vuelva a llegar a la plataforma Vale Esto comienza ya Vamos a ver De momento tenemos un par de puños Pero poquita cosa Ya sale ahí el contador Tenéis un minutito A ver Tenemos un puñito por ahí Tenemos el primer eliminado No, se consigue salvar Dani Epa El primer eliminado voy a ser yo El primer eliminado voy a ser yo Vale De momento no tenemos ningún eliminado Quedan 40 segundos Epa ¿Ha pasó por ahí? Se han librado los Vale, primer eliminado Fer Quedan 3 jugadores A falta de 30 segundos Dani fuera Dani te he visto fuera Queda Hako Y queda Rise Si gana Hako Recordemos que ganaría El nivel Quedan 15 segundos No se si les va a dar tiempo De momento Hako Que se libra Quedan 7 segundos Último puñetazo Yo creo 4 3 2 2 Y gana Hako Se ha vuelto a eliminar Raids otra vez Solo Madre mía Madre mía Parece que lo hagan Propósito Tío Vale pues Eh Dani Figgs gana Lost Temple Y Hako Gana Humble Stumble Vale chicos Hemos puesto de último mapa Stumble Kobe La idea la ha tenido Hako Y ha dicho que Podemos ir a la parte final Del nivel Que hay como Eso que va de lado a lado No se muy bien lo que es Ahora lo veremos Esperamos que llegue Dani Mira como trolea con el baile 3 2 1 Ya Ya pueden empezar las hostilidades Tenemos el primer eliminado No Fer se consigue salvar Vamos a ver por ahí Sale ya el contador Tenemos muy poco tiempo Tenemos un minutito Pero yo creo que esto será rápido Ya que la plataforma es Muy muy pequeña Doble puño por ahí Por parte de Fer Tenemos el primer eliminado Dani se queda fuera 45 segundos Rice también se queda fuera Tenemos a Hako Y a Fer 1 contra 1 No se puede volver chicos Y gana Fer Gana Fer Vale ya estamos en la segunda ronda Recordemos que va ganando Fer 1-0 Así que 3 2 1 Ya Que comiencen las hostilidades Esto ha comenzado súper rápido Y Fer se queda fuera La verdad que Vale Hako Genial Quedan solo dos jugadores Rice y Dani Tenemos Ganador No Todavía no tenemos ganador 1 para 1 Dani contra Rice Dani contra Rice Dani contra Rice Rice falla el puño Dani puede aprovechar También falla Vale Gana Rice Porque no ha calculado demasiado bien Dani Así que de momento Rice 1 Fer 1 Hako Hako y Dani 0 Estamos ya aquí En la tercera ronda Así que 3 2 1 Ya Ahí tenemos al Dani Muy apurado Aguantan bastante bien Vamos a ver un poquito Quien se cae ahí Se cae Rai Se cae Fer Queda Dani Queda Hako 1 para 1 Y ganador Dani Vale pues Como vamos Hako Fer Y Dani Si no me equivoco Ahora que este es el mapa Que más está costando Encontrar El ganador Vale chicos 3 2 1 Ya Me dicen los puñetazos Tenemos a Rice fuera Quedan solo 3 jugadores Vamos a ver Vamos a ver Cuidado con Dani Le pueden hacer combo Parece ser que no De momento Van aguantando bastante bien Aparece por ahí el contador El tiempo atrás El último minutito Rice no seas troll Por favor Vale Dani Fuera Queda 1 para 1 Tenemos a Fer Y Hako Creo que los No Hako no tiene ningún punto Podría ser su oportunidad De empatar la partida O Fer Conseguir la ventaja ¿No? De momento estoy súper concentrado Viéndoles No quiero ni hablar Eso es Tenemos a Fer Con 2 puntos Si gana una más Fer Sería el ganador de esta partida Le regalaría Quintas que más Comenzamos En 3 2 Falta 1 Ah vale 3 2 1 Ya Si gana Fer Tenemos ganador No voy a decir nada Esta partida No voy a decir nada Tenemos en primer eliminados Dani Figgs Quedarían 3 jugadores más Dale ya el tiempo atrás El contador El último minuto ¿Quién más tenemos por ahí? Está Rice Tenemos a Fer Tenemos a Hako Tenemos aquí en fuera Tenemos a Dani 1 para 1 Hako contra Fer Recordemos que si gana Fer Ganaría el mapa ¡Gana Hako! ¡Dios! Vale chicos Vamos con la que creo que va a ser La última partida Ya que Hako y Fer Llevan 2 victorias Y Rice 1 Y Dani Figgs Creo que 0 Si no me equivoco Algo así Así que 3 2 1 ¡Ya! El primer puño a Rice Se quedan solo 3 jugadores Fer Dani Se queda también fuera 1 para 1 Y vuelve a ganar Hako Así que victoria para Hako Ha ganado Stumble Kobe Y ha ganado El mapa de Humble Stumble Si no me equivoco Así que ganador De estas 500 gemas Hako SG Enhorabuena chaval Bueno va Estoy buena onda Chavales Si usted hace falta gemas Decírmelo y os envío gemas A mí solo dame 500 Da igual No te iba a dar más Tío Hola Tío Pero por la cara ¿Sabes? Rice apúntame tu nombre Tío Y el Fer también Fer si me quieres Pasar tu nombre